El resto corre el riesgo, si es que no se ponen las pilas, alertas, pueden ser condenados. Desde ya lo estoy diciendo y advirtiendo. Claro, la cadena perpetua. A esta conclusión llegó el pazdecano del Colegio de Abogados de la Libertad, Manuel Montoya, quien denunció que el proceso judicial del alcalde Lidio Espinosa y nueve agentes policiales acusados de secuestro y asesinato en el denominado caso Escuadrón de la Muerte se desarrolla con irregularidades. Una de ellas, la conformación del colegiado. Conforme lo está llevando este colegiado que ha sido conformado de emergencia, nosotros, dentro de mi punto de vista, veo que hay una improvisación. Que dígase de paso, el doctor Omar Pozo, él mismo pidió inhibirse. Sin embargo, los otros dos miembros no lo han aceptado. Otra irregularidad sería la conducta del fiscal a cargo del caso. Según Montoya, induce a los testigos tanto en las respuestas como en su comportamiento en la sala. Y obviamente una grosera parcialización de parte del ponente del colegiado, que es el doctor Pozo, Omar Pozo, en la que no advierte que el fiscal está haciéndole señas a la testigo, le mueve la cabeza, le dice cuándo contestar o no contestar, o le dice que sí conteste. Asegura que de continuar este clima, pedirá la intervención de la ODECMA. ¿Qué haría en ese caso? Tendrá que ponerse a investigar, pero más que nada, me parece a mí, que lo que se tiene que hacer es que el derecho a la defensa tiene rango constitucional, por un lado. Por otro lado, tiene protección supranacional. Y entonces habría que plantear las acciones de avias corpos tendientes a conseguir que ellos sean juzgados por un juez natural y en forma objetiva e imparcial. Este sonado caso está en la etapa de juicios orales. Al respecto, Elidio Espinosa, en su condición de imputado por dirigir el Escuadrón de Emergencia Centro, el cual es acusado de asesinar extrajudicialmente a cuatro presuntos delincuentes, se acogió al silencio.